Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con... Aldous Huxley Aldous Leonard Huxley fue un escritor y filósofo británico. Fue un reconocido intelectual y se le recuerda por sus novelas y ensayos. Se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Hoy lo recordamos por sus palabras. Si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión. Si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión. En su obra, ejerció como crítico de las convenciones y normas sociales. Se interesó, asimismo, por temas espirituales, como la parapsicología y el misticismo. En esta ocasión, Aldous Huxley nos regala una reflexión muy clara. No hay necesidad de buscar grandes metáforas o interpretaciones, a pesar de que su obra está llena de fantasía. En esta ocasión, nos pega con toda la verdad. ¿Sabes por qué no nos gusta conocernos a nosotros mismos? Porque nos vamos a dar cuenta de que toda la ilusión que hemos creado en torno a nosotros no es verdad. Y eso duele. Nos duele en el ego. Nos duele no ser un superhéroe. Nos duele no ser un multimillonario. Nos duele no ser la persona más guapa del lugar. Nos duele no ser el más joven o la más joven. Nos duele no ser el más brillante, el más divertido. Nos duele. Nos duele que los demás nos digan que nuestro cuerpo no es perfecto. Nos duele. Nos duele darnos cuenta de que nuestros padres no nos quieren todo el tiempo como ellos dicen. Nos duele que nuestra pareja no está profundamente enamorada de nosotros. Nos duele. Pero detrás de ese dolor se esconde la verdad de lo que sí somos. Somos un personaje único e irrepetible en el mundo de nuestra propia novela. Somos un personaje fantástico que todo el tiempo está listo para tomar una nueva decisión. Pero la única manera de hacer interesante ese personaje, la única manera de regalarle verdaderamente la libertad para que haga algo diferente con su vida, es partiendo del autoconocimiento. Yo soy lo que yo siento, quiero y anhelo. Yo soy mis actos y mis decisiones. Eso sí soy. Y eso es lo que tengo que empezar a conocer de mí. ¿Qué pienso y qué me gustaría pensar el día de mañana? ¿Qué siento y qué me gustaría sentir el día de mañana? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Y cómo esa decisión que estoy tomando hoy va a cambiar mi vida el día de mañana? Es muy diferente pasarme una vida soñando que vivir una vida construyendo mis sueños. La diferencia radica en la ilusión y en poder aceptar el dolor de perder mis creencias. Imagínate el dolor que le lleva a un niño el enterarse que algún personaje de su infancia, tal vez alguno que le traiga regalos en alguna época en especial, no exista, pero de repente se da cuenta del verdadero valor de la convivencia familiar, del estar y compartir con sus amigos, de la importancia que tiene su presencia en una reunión y de repente los sueños, la magia, se vuelven una realidad. Cuando te vas conociendo a ti, te vas dando cuenta de que es mucho mejor un poquito de realidad, pero que tú has hecho, que tú has construido, a cualquier fantasía, ilusión que puedas comprar en los sueños de alguien más. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos. Si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión. Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿Cómo puedo utilizarla hoy? La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en rockstars del dinero. Búscalo en Spotify o donde escuches tus podcasts. Rockstars del dinero es una producción de Sonoro. La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en rockstars del dinero. Búscalo en Spotify o donde escuches tus podcasts. Rockstars del dinero es una producción de Sonoro.